en este nuevo tutorial explicaremos de una forma fácil y gráfica cómo configurar una central honeywell vista 12 o vista 48 para que cuando se produzca una alarma llame a nuestro número de teléfono celular o teléfono móvil para ello necesitaremos una central en este caso utilizaré una central vista 12 que es la que poseo pero valdría igualmente para una central vista 48 un teclado 6160 sp que es con el que voy a hacer la programación este módulo es alfanumérico pero con un teclado numérico se podría hacer la programación igualmente en la parte de la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual de usuario de la vista 12 que estamos utilizando comenzaremos introduciendo el código de usuario que en este caso es 1234 después pulsamos la tecla almohadilla y después el número 61 después se mostrará si es en un teclado al foro médico número de teléfono seguidor si es en un teclado numérico no saldrá nada en pantalla introduciremos el número de teléfono al que queremos que llame la alarma en este caso es mi número de teléfono móvil una vez que se haya introducido el número de teléfono pulsamos la tecla asterisco y seguidamente introduciremos el número de tonos que queremos que nos dé cuando nos llame la central al teléfono móvil bueno aquí tenemos el teclado para configurar el número de seguidor en una vista 12 pues el introducir el código 234 después la tecla almohadilla después el número 61 de acuerdo y aquí se nos pone número 3 por seguidor había que dar asterisco e introducir el número de teléfono yo voy a poner uno ficticio pero después poder correcto para que vean cómo me llama el teléfono vamos a asterisco y aquí el número de repeticiones vamos a poner un 2 y asterisco vale y estaría configurado ahora vamos a ver el ejemplo práctico bueno aquí tenemos el teclado la central y el teléfono móvil voy a conectar la alarma lo he puesto con el tiempo de salida unos 10 segundos vale para que ustedes lo puedan ver bien ahora cuando haya pasado el tiempo de salida ya está conectado voy a hacer una alarma y vamos a esperar a ver cuánto tiempo tarda en la central en llamar al teléfono seguidor este teléfono está puesto para que primeramente llame a la central de alarmas y después llame al teléfono de seguidor por lo cual puede tardar a lo mejor entre un minuto un minuto y medio vamos a ver cuánto tarda y vamos a ver y vamos a ver cuando se cae la sirena ahora pasa un minuto lo que he puesto es que la sirena se cae al minuto ahora vamos a ver cuánto tarda en llamarnos a nuestro teléfono móvil ya vamos por casi dos minutos tendré que salir toda la alarma y a ver cuándo nos manda la llamada la central nuestra central como son un poquito antiguas tardan en llamar hay otros modelos y otras marcas que esto ya lo tienen mejor mejorado y cuando salda alarma automáticamente llama llamar el teléfono de seguidor bueno así como pueden ustedes apreciar tarda en en llamar la central llevamos por más de dos minutos en llamar técnicamente tendría que estar llamando digamos a los teléfonos de la central receptora y después del teléfono de seguidor aunque así yo no tengo puesto ningún teléfono de centro receptora de alarma aún así hace como el intento a ver cuánto tarda en en llamarme será aproximadamente a lo mejor unos tres minutos con lo cual desde mi punto de vista no es digamos muy fiable esta central para que nos llame a nuestro teléfono celular o teléfono móvil hemos escuchado un clic eso significa que está llamando la central como podemos ver no está llamando la central me acuerdo el tiempo dos tonos y cuelga la central automáticamente pues han pasado aproximadamente unos tres minutos desde que ha habido el salto de la alarma hasta que nos ha llamado la central y hasta aquí este tutorial sobre cómo configurar la alarma vista 12 o vista 48 para que nos llame al teléfono móvil cuando se produzca una alarma espero les haya gustado este tutorial un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias